Nuestro trabajo desde el Ministerio de las Culturas y nuestra área particular, que es Patrimonio Cultural, donde dependen los museos de la provincia. Nosotros tenemos investigadores, trabajamos en conjunto con los municipios y empezamos a darle valor al material que existe en la localidad. Hoy estamos visitando Rincón de los Sauces, que es la sede de esta reunión. En Rincón van a ver el emblema de la paleontología en Neuquén. Cambiamos de paradigma, el Chocón era nuestro dinosaurio, bueno, ahora va a ser Rincón. Chocón ya es conocido mundialmente por el dinosaurio Carolini, Plaza Winkle por el Argentinosaurus. Y bueno, Rincón tiene su riqueza, en donde podemos ver de una forma original la cabeza de un saurópodo. No existe en el mundo esto. Una secuencia completa de una columna vertebral de un saurópodo. Hay hallazgos importantísimos en Rincón de los Sauces. Entonces, atar el petróleo con los dinosaurios es un atractivo distinto. Yo creo que es un destino para elegir. Turismo acertadamente está haciendo este encuentro aquí para que los prestadores conozcan el destino Rincón de los Sauces. Y para nosotros como Ministerio de la Cultura y particularmente nuestra dirección provincial, es aportar el saber de nuestros técnicos, historiadores, paleontólogos, arqueólogos, geólogos, para darle valor a lo que exista en la localidad. El norte neuquino es riquísimo en su historia. Nosotros tenemos que tener conciencia de que el desarrollo como Estado Nacional de la zona arrancó por Chosmalal. No solamente eso, la investigación de Gregorio Álvarez con esa gran investigación en el Domuyo con las algas y que ha desarrollado ciencia que ha sido copiada y está siendo aprovechada para la tecnología de las cremas de la piel en Alemania. Podemos hablar de arqueología de Aluminé. Aluminé tiene un museo, el Charrúa, con mucho material arqueológico del pueblo originario preexistente y que actualmente convive con la localidad. Zapala tiene su museo de minería. Allí tenemos muestras de minerales que son de aquí de la zona. Algunos son para la industria del petróleo y otros simplemente como piedra semipreciosa, ornamental. La paleontología de Picún Leofú con sus pistas de pisadas de dinosaurios. Algunos hallazgos también allí. Algo de historia de Picún Leofú. Bueno, hablamos de Chocón, Neuquén. Neuquén está abriendo una gama de la paleontología.